Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu bendición levantas y fortaleces nuestra frágil condición. Mira con bondad a este hijo tuyo, a esta hija tuya. Nombra a la persona que Dios va a sanar. Aparta, Padre de bondad, la enfermedad de esta persona. Confío plenamente en que tú serás quien le devuelva la salud. Padre de bondad, según tu santa y perfecta voluntad, y con el poder de la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, confío en que vas a limpiar todo su cuerpo de pies a cabeza, restaurando cada célula, cada órgano, cada parte de su cuerpo que necesite ser restaurada. Vengo a ti, Padre mío. Escucha la voz de mis súplicas. Vien a sanar. Cura a esta persona de cualquier enfermedad. Te ruego, Padre mío, que desciendas, que le des protección y amparo en estos momentos difíciles que está pasando. Dale nuevas fuerzas para seguir adelante. Mejora al 100% su caridad de vida. Cúbrelo, Padre de bondad, con la sangre de Jesucristo, para que mejore de todas sus dolencias y una a una vayan desapareciendo. Ayúdalo, Señor, a que a partir de este momento entre en etapa de recuperación. Padre mío, para ti que todo es posible, todo lo puedes, que resucitaste entre los muertos, liberaste a los poseídos por el espíritu del mal, Sanaste a los enfermos, multiplicaste los panes y los peces, intercede por nosotros. Sana a esta persona y nombra nuevamente a la persona que Dios va a sanar. Que sea liberado de cualquier otro mal. Líbralo de toda influencia maligna. Líbralo de cualquier sufrimiento. La desesperación, la desesperación, la depresión y todo tipo de enfermedades mentales que surgen a través de estas dolencias. Solo tú puedes hacer un milagro en este momento. Toca su cuerpo y restaura su salud. Ven, Espíritu Santo, y muestra tu poder en su vida. Sánalo, Señor. Sana su cuerpo. Sana su corazón. Sana su alma. Dale vida y salud en abundancia. Ten compasión de sus sufrimientos físicos, de sus heridas emocionales, que pueda vivir en completa paz. Repite conmigo. Con la sangre preciosa de Jesús, todo enfermo se sana con prontitud. Por las benditas llagas de Jesús, todo mal se aleja y llega a la plenitud. Con la sangre preciosa de Jesús, nuestro cuerpo queda limpio y lleno de salud. Padre bueno, tu palabra nos anima a acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos, como lo dices en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Es con esa confianza que vengo ante ti en ese día para presentarte a este ser querido. Te pido también que le des sabiduría a los médicos para que logren encontrar un tratamiento eficaz. Unge con aceite las manos de todo el personal de la salud que en algún momento intervenga a esta persona y que seas tú mismo, Señor Jesús, con el poder de tu preciosísima sangre, utilizando a cada médico y enfermeros como instrumentos de sanación y milagros. Tú tienes el control y la última palabra. Nuestro deseo es verte orar de forma poderosa, restaurando la salud de nuestro ser querido. Tú puedes hacerlo ahora mismo. En ti confiamos, Señor. Gracias porque podemos traer nuestras peticiones ante ti, confiando en tu amor, en tu poder y en tu fidelidad en todo momento, Dios Todopoderoso. Gracias porque enviaste al mundo a tu Hijo para que sobrellevara nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Es por eso que acudimos a ti, para que con tu mano poderosa, creadora y sanadora, le devuelvas la vitalidad a todos los enfermos. Dales paciencia y fortaleza, reanima su esperanza, que con tu bendición lleguen a superar la enfermedad y con tu ayuda alcancen un completo restablecimiento. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu bendición levantas y fortaleces nuestra frágil condición. Mira con bondad a esta persona y aparta de su vida la enfermedad. Devuélvele la salud y llena su corazón de gratitud y de fe para que agradecido bendiga tu santo nombre por la sangre y las llagas de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas de nuestro canal Jesús Hombre Salvador, recuerden hacer esta poderosa oración de sanación durante nueve días para aclamar por esa persona a la que queremos que Dios sane. por eso haz esta oración con fe verás la gloria de Dios sobre esta persona. No olvides suscribirte y compartir con más personas esta bella oración para que multipliquemos el reino de Dios. Dios te bendiga. ¡Gracias!